Con mucho gusto, soy el Dr. Miguel Ángel Ponce Jacinto, Director del Hospital General de Atoye. Sí, efectivamente, el día sábado nos visitó por aquí en el hospital el Presidente Municipal, Edilberto Tavares Cisneros. Estuvo también el Secretario de Salud, el Dr. Lázaro Mazón Alonso. Y tuvimos también la visita del Presidente Municipal de San Jerónimo de Juárez, el señor Nicolás Torreblanca, para conocer un proyecto que tenemos impulsando en este hospital, que es la de construir un módulo, un módulo de atención integral para la atención del cáncer en la mujer. En dos vertientes, el cáncer cérvico-uterino y el cáncer mamario, que son los más frecuentes y mortales de las mujeres, y que en esta costa grande, pues tenemos cantidad de esos casos, que es difícil atenderlos, porque aquí en Atoye, hasta este momento, no tenemos la infraestructura para esa atención, que consiste en contar con mastógrafo, con personal especializado, igual con un colposcopio, con personal especializado para la atención integral de las mujeres en estas dos enfermedades. Y pues bueno, la presencia del Presidente es porque él nos va a apoyar con la parte física del proyecto, con la infraestructura, con la construcción, y la parte de salud, que también ya firmó convenios el doctor Lázaro Mazón, para proporcionarnos el equipamiento especializado, que es caro, es difícil de conseguir, porque requiere condiciones especiales, y pues bueno, de cierto modo, con estas dos colaboraciones, con estas mezclas de recursos, tanto municipales como de la Secretaría de Salud, veríamos cristalizado el proyecto. Estuvieron aquí en el hospital para ver el terreno donde se va a construir, y pues de paso también, frente al hospital, se proyecta la habilitación de una casa, una casa que ya existe y que es propiedad de la regidora Angelita Salomón de Liana, quien gustosamente lo va a prestar al ayuntamiento para instalar ahí lo que es la Casa AME. Casa AME es una estrategia de atención a la mujer embarazada para efectos de que vienen de fueras al hospital a atenderse de su trabajo de parto, y pues bueno, a veces llegan en un momento de atraso, no el momento para internarlas, es un proceso de trabajo de parto que hay que cumplir en donde se va avanzando la expulsión del producto, en este inter, en este tiempo, pues tenerlas aquí cerca, aquí frente al hospital, atendidas por un médico, atendidas confortablemente con camas, con muebles, con una cocina, con una persona que les atienda en sus alimentos, para esperar el momento adecuado para ya internarlas en el hospital, sin el riesgo de regresar a su punto de origen. A veces vienen de partes muy altas de la sierra, a veces vienen de comunidades alejadas, a veces es de noche, es en fin de semana, ahorita tenemos temporada de lluvias, para no arriesgar a las pacientes en trabajo de parto, tenerlas aquí en esa casa AME, que ya es una realidad que tendremos en pocos días, aquí en Atoyaje. Pues más comprometida con la salud, definitivamente, hay un compromiso que el presidente ya nos ha dado en su palabra, de apoyar en salud a través del presupuesto municipal. Pues agradecerle al presidente municipal su apoyo, y pues van a aprovechar también el saludo y el agradecimiento para el doctor Lázaro Mazón Alonso, quien personalmente estuvo aquí para verificar que el proyecto marche así como se lo hemos planteado.